Del otro lado del mundo, el 7 de septiembre de 1979, un grupo de juveniles comenzaba a escribir una historia tan grande que perduraría en el tiempo. Guiados por la experiencia de César Ruiz Menotti, la zurda de Diego Maradona y los goles de Ramón Díaz, este inolvidable Sub-20, ganó los 6 partidos con 20 goles a favor y tan solo 2 en contra. Tanta fuerza dejó su huella que 35 años después, sus caminos volvieron a cruzarse en una cena conmemorativa en la que los mejores recuerdos decoraron el plato principal. Tenía todo, tenía fútbol, tenía actitud, tenía ganas, tenía hambre, a pesar de que Diego era la figura, de esa selección y nosotros acompañábamos, sabía de que nosotros teníamos que jugar para él, teníamos que correr para él y creo que se armó, como te decía, un lindo grupo, una linda selección, hicimos historia, a pesar de que siguen pasando los años, la gente se sigue acordando. Si le preguntás la formación completa, la gente se sigue acordando y eso para nosotros es un orgullo. Siempre recuerdo lo que dijo el flaco hace mucho tiempo, cuando nos juntó la primera vez, que íbamos a concentrar y nos dijo, mire muchachos, hay dos formas de concentrarse. Una es no hacerlo y otra es hacer lo que uno tiene que hacer y si ustedes siguen así y se concentran, van a pasar 50 años y la gente se va a acordar de ustedes. Y realmente tuvo razón. Eran monstruos, Maradona, Ramón Díaz, Barba, Simón, bueno, Gabriel Calderón, todos que hicieron una carrera brillante a nivel mundial, y bueno, ese equipo, por eso te digo, ese equipo fue realmente lo mejor que me pasó, fue el mejor equipo que integré. Hay una frase hecha que dice, no hay más lindo que jugar al fútbol con amigos. Se dio acá, porque si bien veníamos de diferentes lugares, había una relación extraordinaria. Entre Maradona y Ramón Díaz hicieron 14 de los 20 goles. Calderón colaboró con tres, mientras que Juan Simón, Hugo Alves y Osvaldo Escudero solo aportaron de a uno. La efectividad ofensiva era su carta de presentación, al igual que la solidez que transmitía Sergio García desde el arco. Era muy equilibrado, tenía una buena defensa, un buen mediocampo, una buena delantera. Nosotros sabíamos que con el Pelado y con el Pichi o con Calderón, en cualquier momento lo podíamos vacunar a los rivales. Teníamos al 10, que era jugar con robo. Y bueno, la defensa con Simón, Rossi, Carabel y Alves era impasable y teníamos un arquero que era extraordinario. En esa época todos me preguntaban, ¿y qué? ¿Vos le gritabas a Diego? Contigo no era necesario gritar, porque era muy estar a disposición del equipo antes que a disposición de él. Diego fue un grande por eso. Era un equipo que manejaba a la perfección las cuatro acciones que tiene este juego, que son defender, recuperar, gestar y definir. Las cuatro le hacía excelente y teníamos el as de espada, que no lo voy a descubrir ahora yo que era Diego Maradona. Definirme al flaco en una actitud, en un acto, en una acción, en una frase. Increíble, increíble porque cada vez que nosotros queríamos jugar nos decía que nos divirtiéramos, de que quisiéramos divertir a la gente, de que el fútbol para nosotros era una diversión y creo que fue eso. Por eso tuvimos la suerte de salir campeón muy lejos de Buenos Aires. César nos hablaba cinco minutos y nos transmitía todo lo que él quería, hacía cuenta que no abría el cerebro. Yo me acuerdo de que en la final él siempre se apoyaba en una silla, en la charla técnica y nos dijo, bueno, ya ustedes, ya para mí ya son campeones todo lo que han logrado, pero bueno, salgan a demostrar lo que son ustedes y a jugar como saben ustedes. No eran charlas técnicas, eran charlas motivacionales. Entonces vos salías a la cancha pensando que eras el mejor y que lo podías hacer de la mejor manera. La frase que creo que a todos nos ha creado fue en la final para sacarnos presión a nosotros cuando nos dijo que para él ya habíamos cumplido. Él creo que agarró una tierra fértil y bueno, supo sembrar cosas. Creo que la tomamos todos y la llevamos a la vida, a la vida diaria, a la competencia misma. ¿Qué imagen recordás de la final o qué momento? El momento más lindo para mí fue cuando fuimos a dar la vuelta olímpica, se apagaron las luces del estadio y dos reflectores, celeste y blanco, nos seguían a nosotros dando toda la vuelta. Eso fue terrible porque uno quería estar en tu país y quería festejar con ellos y eso era un poco sentirte en tu patria. Te voy a mostrar algo, esto es, yo siempre la traigo, esta es la medalla, esta es la medalla original. ¿Andás siempre con eso encima? No, no, traigo para mostrárselo a alguno. La verdad que esto es maravilloso, te emociona, muy emocionante. Gracias.